Se me hace tonto cuando dices que mereces No hables de este puesto porque no te pertenece En el micro todos van lanzando heces Esta es mi corriente y van contra de esos peces Mi voz pesa, por eso mis consejos Tienen mucho valor y más cuando se hacen viejos No me cuentes tus complejos No te veas en la música porque no es espejo ¿Entiendes? Mejor cambia ya de vocabulario Porque meterte en las guerras para ser un mercenario El micro como arma, no somos funcionarios Como caballo de Troya esto lo meteré en tu barrio Esto no es una bomba ni se viene fuerte Esto no es una bomba ni se viene fuerte Repítelo mil veces que se te grabe en la mente Que aquí hacemos música por sentir diferente Somos un filtro de calidad Si la música pasea por la gran ciudad Es porque golpea con brutalidad Con brutalidad, con brutalidad Somos un filtro de calidad Si la música pasea por la gran ciudad Es porque golpea con brutalidad Con brutalidad, con brutalidad Si aún no sabe de lo que hablo mejor calle y escuche Si no entiende estas palabras abra el diccionario y estudie Mi voz me representa, es una casa sobre la mezcla La música como arma, mi voz solo te hará presa Son predecibles, sus rimas ya se que dirán Son susceptibles, que no soportan la verdad Son maniquíes, de la moda que pasará No diga que representa, deje aquí ya de jugar Todos hablan de lo mismo, cambia el ella de canal En las películas, los cuentos, aquí vive el rap real Si quiere definición, es solo decir la verdad Yo no vivo de apariencias, lo que ves es lo que hay La voz levanta un pueblo o destruye algún gobierno Cuide bien esas palabras que se ahogan en terreno De cuantos no hemos oído que por miedo a la exitosa Se ha quedado a medio camino, culpando otros son su ser Somos un filtro de calidad Si la música pasea por la gran ciudad Es porque golpea con brutalidad Con brutalidad, con brutalidad Somos un filtro de calidad Si la música pasea por la gran ciudad Es porque golpea con brutalidad Con brutalidad, con brutalidad A sus líneas les falta punch, pares se están murmurando Mis rimas como un shot de un arma de calibre alto Jódanse maldito sponsor, lo que estamos dominando No me dio por su complote, en el ritmo mi flow resalto Tanto ignorante surgió y se nota en su dialecto Que creen que el balbucear ahora ya es un talento No paran de alucinar y alteraron el cuento Su forma de pensar solo se queda en el intento Yo mi energía en este invierto Tengo la capacidad de expresar lo que siento Y como vio la realidad El futuro es incierto, no se puede adivinar El entorno que vivimos lleno de falsedad En pocos puedes confiar y sueles ser arriesgado Muchos dicen estar y su lealtad estar brindando Juran nunca traicionar, no todos lo han demostrado Me cuido de la envidia, es la que esto ha provocado Somos un filtro de calidad Si la música pasea por la gran ciudad Es porque golpea con brutalidad Con brutalidad, con brutalidad Somos un filtro de calidad Si la música pasea por la gran ciudad Es porque golpea con brutalidad Con brutalidad, con brutalidad Somos un filtro de calidad